¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez nos encontramos en un fraccionamiento llamado Alvento. También contamos con la colaboración de nuestro arquitecto Sergio González y les vamos a mostrar una casa padrísima. Esta casa cuenta con tres recámaras. Viene con un cuarto de estudio que también lo puedes ocupar como una cuarta recámara. Viene con dos baños completos. Viene con dos medios baños. Estacionamiento para dos carros. Está padrísima. Los acabados de esta casa están hermosos. Vamos a conocerla. A ver Arqui. Muy bien amigos. El fraccionamiento residencial Alvento se encuentra a cinco minutos de la Plaza Esplanada Pachuca. Igual cinco minutos de la carretera México Pachuca. El fraccionamiento se ubica sobre la carretera a Ciudad Sagún y en esquina con Boulevard Las Torres. Así que pues vamos a conocer la casa. Esta casa es de un diseño minimalista. Todos los acabados son de primera. Tiene muchísimo detalles en madera. Los cerrajes están increíbles y son 112 metros de terreno y 210 de construcción. Así que vamos a conocer el interior. Pues vamos a ingresar a conocer la casa. Antes de ingresar te comento que tiene una cisterna de 10 mil litros. Que ya contiene un sensor que al momento que se te vacía tu tinaco automáticamente se vuelve a activar para llenarse. Vamos a pasar para conocerla. Imagínate, esta puerta está en un metro cuarenta para que puedan pasar tus muebles sin ningún problema. Está gigante y está preciosa esta puerta. Adelante. Pues ingresamos al interior de esta casa. Este es el primer nivel. Te cuento que esta casa tiene tres niveles. Y tiene un valor de 2 millones 550 mil pesos. Los acabados son de lujo. Ingresando nos encontramos con medio baño. También tiene lo que es un closet de blancos. Los pisos son de porcelanato. Como te das cuenta, los barandales de las escaleras están en madera. Las ventanas vienen en aluminio color champán. Ingresamos a lo que es la cocina. La cocina ya viene con una pequeña isla que cuenta con su parrilla para que estés totalmente cómodo. Está padrísimo. O sea, a mí me encantan los acabados de esta casa. Ya viene así como la ves, así se te va a entregar. La iluminación viene en LED. Y tenemos también lo que es el espacio de sala y comedor en el primer nivel. También tiene una ventana gigante que le va a dar bastante iluminación. Y tiene acceso al patio trasero. Que tu patio trasero ya viene con pasto sintético. Muy bien amigos, ahora vamos a conocer el segundo nivel de la casa. Sin antes mencionarte que esta escalera está en verdad increíble. Ve el barandal completamente en madera. Los escalones son de madera igual. Tenemos cristal igual. Y ya que estamos en el segundo piso, lo primero que nos recibe es un pequeño vestíbulo. Esta escalera es muy importante porque nos va a llevar al Roof Garden. Y vamos a conocer primero la recámara principal. Ve la calidad de estas puertas. Las chapas son en verdad de primera. Así que adelante aquí Marco nos va a ayudar a tomar la medida de las recámaras. Esta recámara está hecha para una king size. Y tenemos... Cuatro, cuatro metros treinta. Tenemos cuatro metros treinta. Lo ideal para una cama king size, dos burós. Además sigue adelante, pásate. Ve este increíble vestidor. La calidad de la madera, te lo vuelvo a mencionar, está súper, súper bien. Nada de aglomerado, todo es madera. Y dale una vuelta aquí al baño principal amigos. Vamos a entrar. Ve, todo el baño está completamente cubierto en azulejo de primera. Ve este increíble detalle con madera. El lavabo tiene un monomando. La regadera ve, qué increíble cancel de cristal templado con un riel aéreo. Tenemos un monomando. Y tenemos esta bonita barra para colocar lo que es el shampoo, los jabones y todo lo que es. Lo que utiliza para bañarte. Así que vamos a seguir a las demás recámaras. Súbete, súbete a la, súbete. Mira, aquí tenemos un medio baño que es para dar servicio a las dos recámaras extras. Los mismos acabados que están en el baño principal están aquí. Y esta es la recámara extra, la recámara número dos. Vean la amplitud, la amplitud que se percibe. Tenemos dos sesentas de altura. Y la iluminación igual está increíble. El lado acá donde se va a colocar la cama, vean. Tres metros treinta. Tres metros treinta más el clóset. Y vamos a la segunda recámara. Lo mismo, esta recámara ya te incluye un clóset. Ve, este clóset es increíble. Tenemos una vista hacia el fraccionamiento. Y ojo, amigo, algo que tal vez no has notado. El soclo es de madera natural. O sea, esto va a durar años. Está muy bien barnizada. Es un acabado que da bastante elegancia. Y sobre todo no es como en las casas comunes que el soclo sigue siendo de la misma loseta. Ve, esta recámara tiene una amplitud de... Dos metros sesenta. Dos metros sesenta. Cabe una cama matrimonial con sus dos buros sin problemas. Y vamos a lo más interesante de la casa que es el roof garden. Pues vamos a ingresar al tercer nivel de esta casa. Como te estaba comentando, Sergio. Esta casa viene en una construcción tradicional. Que está súper fuerte. Todos sus acabados son totalmente de lujo y bien hechos. La madera es madera maciza. Esta casa es para toda tu vida. Es una muy buena inversión. Aquí, ingresando al tercer nivel, los encontramos con un área que fue diseñada ya sea... Como tú la quieras ocupar, mejor dicho. La puedes ocupar como una cuarta recámara. O la puedes ocupar como un gimnasio. O la puedes ocupar como un estudio para ti. Pasa de este lado para que veas el tamaño del calcet que tenemos. Le da una iluminación padrísima a este espacio. Acá, mano derecha, también cuenta con lo que es un cuarto de servicio. Donde va la lavadora, donde van las cosas del aseo. Tiene un boiler de paso y también contiene una escalera para que subas al último nivel de esta casa. Está padrísima. Todos los acabados son de lujo y vale mucho la pena una inversión en una casa para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, seguimos en el fraccionamiento al vento y vamos a conocer una casa que está en construcción. Va a ser muy similar a la que acabamos de conocer, con la misma calidad y los mismos acabados. La diferencia va a ser que esta va a tener un baño completo para la recámara de arriba. Vamos a contar con Roof Garden, vamos a contar con una cocina abierta y vamos a contar con la misma calidad de diseño. Va a tener un costo de $2.750.000 pesos. Está en preventa, la puedes apartar y además te vamos a dejar aquí las proyecciones digitales o los renders de cómo es que va a quedar. Así que, conócelos, ven al fraccionamiento y visita las dos propiedades. Alvento también cuenta con unas casetas de vigilancia que son las 24 horas. Dentro del mismo fraccionamiento hay circuito cerrado. Contamos con una casa club que contiene lo que es gimnasio, cancha de fútbol, asadores, áreas verdes, salón de usos múltiples. Está padrísimo. Ven y conoce al vento. Bien amigos, la casa que conocimos al inicio de este video de $2.550.000 pesos es un precio que se está respetando desde el año 2020. Por eso, la siguiente casa que conocimos que apenas está en construcción va a costar $2.700.000, además de estar frente al área verde y tener un baño extra. Esto es, por si tienes alguna duda, algún comentario, aceptamos todos los tipos de créditos y los pagos de contado también son bien recibidos. Bien amigos, ahora vamos a conocer el roof garden de la casa. Este espacio, créanme que es el que más me gusta de la casa. Este espacio ocupa toda la azotea. Vean el piso, es increíble este acabado, loseta que simula madera. El roof garden ya cuenta con una zona para asador. Vean, tenemos una pérgola para cubrirnos del sol. Y de este lado tenemos un medio baño, que es para darle servicio para las reuniones con los amigos o con la familia que vayas a tener aquí arriba. Déjame decirte que esto por ser medio baño no significa que esté mal hecho. Los acabados siguen siendo muy, muy buenos. Y como último detalle de este roof garden, vean nada más tenemos un barandal de acero inoxidable con cristal templado que es parte de la fachada. Créanme, una casa realmente bien diseñada, muy bien distribuida y que vale mucho la pena. Pues como viste esta casa, está padrísima, ¿no? Por tan solo 2 millones 550 mil pesos. También se nos olvidó mencionar que tenemos un espacio para los amantes del vino. Aquí puedes hacer una pequeña cava. Si quieres conocer esta casa, tienes que llamar a los teléfonos que te aparecen aquí abajo. O también búscanos en nuestras redes sociales. Arqui Sergio. Así es, búscame en mis redes sociales, me encuentras como arqui.sergio. Y también búscanos en nuestra página de Facebook como C más S Arquitectos Constructores. Podrás encontrar muchos inmuebles y esta casa en especial es de un amigo constructor. Y cualquier cosa, modificación o detalle que quieras hacer, se puede negociar sin ningún problema. Recuerda que si quieres un terreno, una casa en Pachuca, tienes que venir con nosotros. ¡Llámanos! ¡Llámanos! ¡Llámanos!